Bueno, eh, decidí tratar de grabar este video, nada más para enseñarles un juego que estaba ya jugando con mi amigo. Estabamos jugando Asura, Primo, Savage, Bale, la del otro no lo conozco. Pero en este juego, estaba siendo tan mal en la primera ronda, no lo sé, me empezaron a hacer conmigo. Estabamos curiosos entre todos, y dije yo, bueno, no estás jugando, jugando. Sí, no hice tan, tan mal en la primera ronda, pero a mi pensar fue muy, muy mal. Les voy a dejar que vean un poco así, así lo pueden ver por sí mismos como es lo que yo estoy tratando de hacer. Aún recuerdo un poco el gameplay, aquí me metió un 4 que no podía yo creerlo, o sea, los vi y dije yo, no mames, están ahí todos acumulados haciendo nada. Y sí, están jugando, eh, nada más que todos estaban ahí acampando, porque todos están jugando, como pueden ver, todos en el equipo están jugando. Llega el momento donde ya no podía hacer nada. No me pudieron dejar un pedacito de esa flag, que estaba tan, como se dice, tan enojado de que no pude capturarla. Ahí hay alguien, y va a morir. Ahí hay alguien,, y va a morir. U.A.V. Un poco suave. Vamos ver. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno pues ahí fue donde se acabó todo y los dejó a lo mejor les envío otro después quiero grabar más en vivo porque puedo grabarlo con todas las pendejadas que decimos en el chat y hasta la próxima